¡El quinto año! ¡Toro! ¡Toro! ¡Torito! ¡El Toro muy chisado! ¡El Toro muy chisado! ¡Vamos! ¡El Toro muy chisado! ¡El Toro muy chisado! ¡El Toro muy chisado! ¡El Toro muy chisada! ¡Nos ya hay cruzidáyes! ¡El Lumenaje! ¡Acadurte con María del Castillo! ¡La tromba de la policía de Siguar! ¡Nuestra fuerza, fuerza al despertar! La vaca loca saluda al grado, saluda a la plana evolutiva. ¡Joder, apunta a todos lados! ¡Algirazo y caminando! ¡De bonita nos cumple en la vida de ellos! ¡Y al igual que nos cumple en nuestra vida! ¡Nuestra amistad es toda la 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 vida! ¡Listro con la iglesia!